Lo tengo que hacer a esta altura. 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 Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer a esta altura. Vale, necesito... Lo primero, espacio. Va, no te preocupes, tío. Lo primero, espacio. Lo primero, espacio. Lo primero. Lo primero. Quiero. Venga, descansa y te sea alivi. Tau. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ infecte ello... ¡Suscríbete! ¡igracias! Por favor Vale Vale Funciona 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Por favor, me quiero ir ya. Me está por petar una neurona. ¡Gracias! 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 Vale, si, funciona bien. Ahora... Ahora si que funciona. Yo creo... Que si que funciona. Me da a mi, eh. Creo que la granja... Está funcionando Bea, ¿tú crees que la granja está funcionando? Yo creo que sí Por lo que sea Creo que la granja funciona Bien, ¿lego jugando Minecraft? Yo llevo jugando Minecraft Desde la beta Solo que Y esto te lo dije a ti A mí la versión que no me gusta Es la de Bedrock Esto es Minecraft Java Y con mods Porque me pasó una cosa Mira, esto, el estoraje remote Lo llevo teniendo un buen tiempo Lo llevo teniendo un buen tiempo Pero se me rompió O eso pensaba yo Porque nunca se había roto Simplemente estaba en amuletos Entonces, me hice un descanso Y fue cuando empecé Skyrim Que es cuando tú empezaste a entrar aquí Pero justo el directo anterior De empezar Skyrim Era de Ratman Ahora salgo y así ves un poquito de... Mi mundo ¿Y qué es el que se va a ver? No 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 Lo llevo teniendo un buen tiempo I